Si le contaran que me vieron llorando Pidiendo una botella para olvidar su amor Si le dijera que cuando sirvo un trago Su recuerdo amargo se clava aquí en mi pena Me la paso tomando para ver si algún día Botella tras botella podré olvidarme de ella Alguien me dijo que entre más pasa el tiempo Con tanto sufrimiento sería casi imposible Estar con otro cuerpo, brindar por los momentos Encontrar otros besos como los de ella Porque en la vida una cosa si es segura Se tiene que llorar Para calmar las amarguras Señor cantinero Una de bucanas que me quiero emborrachar Estoy que la llamo y no me quiere contestar Todavía la amo y la quiero ir a buscar Estará con otro Haciendo el amor como se lo hacía yo De solo pensarlo está matándome el dolor Para no recordarla Que me traigan más licor Camilo Mosquera La beba Señor cantinero Señor cantinero Una de bucanas que me quiero emborrachar Estoy que la llamo y no me quiere contestar Todavía la llamo y la quiero ir a buscar Estará con otro Haciendo el amor como se lo hacía yo De solo pensarlo está matándome el dolor Para no recordarla Que me traigan más licor Te lo hacía yo De solo pensarlo está matándome el dolor De solo pensarlo está matándome el dolor De solo pensarlo está matándome el dolor Gracias por ver el video.